Hola, muy buen día para todos Bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles de Cómo podemos minar Monero, la criptomoneda Monero Con nuestro PC En nuestras casas, sin tener que incurrir En equipos costosos de minería Y haciéndolo Dentro del horario en el que normalmente Trabajamos, podemos establecer Horarios y decir, mientras Tengo el equipo prendido, mini Y cuando se apague, pues se interrumpe la minería Y ya, así de simple Antes de meternos a fondo En este tema, no olviden suscribirse Activar las notificaciones Darle un like, no les cuesta absolutamente Nada y me ayudan Muchísimo con el crecimiento de la comunidad Y del canal Para los que llegan por primera vez, mi nombre es Freddy Y mi intención y mi propósito no es otro Que el de ayudarlos a comprender un poco mejor El protocolo blockchain y el mundo cripto Y compartir con ustedes toda esta información De valor basado en mis propios Hallazgos, pruebas, errores Y recuerden que para nada esto es un consejo O recomendación de inversión O señal de compra o de venta La invitación es a que hagan sus propios análisis Sus propias consultas Validaciones Pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad Del manejo de sus inversiones Su portafolio y su dinero Bueno, entremos en materia La página donde pueden encontrar esta información Se las dejo en la descripción del video Es XMRIC.com Así como está escrito aquí XMRIC.com Aquí podemos descargar Una aplicación que va a funcionar Tanto para casi todos los sistemas operativos Miremoslo acá Aquí está para Windows Ubuntu Linux Mac OS Y FreeBSD Prácticamente está en todo el espectro Entonces si usted es usuario de Windows Va a descargar Descargar Este Punto zip Si está en Ubuntu Dependiendo la versión del Ubuntu que tenga Linux Si tiene un Mac Esta es la versión Y si tiene FreeBSD Aquí está Entonces Una vez que uno descarga la aplicación Y la instala Pues va a tener Esta Esta interfaz Esta es la interfaz con la que uno Se va a mover Aquí uno establece Crea su cuenta Esto es una wallet Con la que podemos hacer minado también Aquí está el número de la billetera De Monero Aquí podemos enviar Recibir Validar las transacciones que hemos hecho Y en este apartado Advanced Es donde está La forma en que podemos minar Con nuestro PC Entonces si usted tiene un PC Que solo tiene una CPU normal Y tiene una memoria RAM Por ejemplo De 4 GB Y un procesador Intel Core i5 Por ejemplo De 2 GHz Con eso se puede minar Entonces mucha gente Ha descartado Ese poder de cómputo Pero con eso se puede minar Entonces si esa CPU Inter Que usted tiene es Core Octa-Core Usted le puede decir Mire de esos 8 núcleos Utilice El mío en este momento tiene 4 Es una AMD Le digo que utilice 2 Ahí ya está minando en este momento Aquí si ustedes lo ven Hacia abajo Voy a mostrárselos un poco mejor Esta es la interfaz Para que ustedes se ubiquen Las opciones de minado Están aquí en Advanced Aquí está la minería Nos hace una advertencia Tenga cuidado con La configuración que tenga Porque Si le pone Si tiene 4 núcleos Y le pone los 4 Pues el equipo solo le va a servir Para minado Y no le va a hacer nada más Entonces Mi sugerencia es Usen la mitad De los recursos que tienen La mitad Máximo La mitad Y así van a poder seguir Navegando en Internet Haciendo sus cosas Del día a día Sin Afectar el desempeño De su equipo Aquí está La Wallet Aquí podemos enviar Recibir Y las transacciones Este es el bloque De transacciones Y el bloque De configuración Entonces Aquí abajo Nos muestra La sincronización De la Wallet Y la sincronización Del bloque De los bloques Del demonio Que Administra los bloques El Diamond Es un Pues si La traducción es Demonio Pero realmente Es como un programa Automático Que se corre En el arranque Y que es el que Mantiene La sincronización De esta Wallet De mi Wallet Personal Con todo el bloque O la blockchain De Monero Entonces Se llama así El nombre técnico Es Dan Y esa sincronización Dependiendo del ancho De banda Que usted tenga En su casa Del internet De la velocidad De la velocidad De internet Que usted tenga En su casa Puede tardar Entre 24 y 48 horas Entonces No sea impaciente Porque se va a demorar Tiene que Sincronizar Dos millones Seiscientos Cuarenta y cinco Mil 619 bloques Y hasta que no haga eso No le va a activar La Wallet Ni le va a permitir Minar Si ustedes se dan cuenta Aquí abajo Me está diciendo Que estoy conectado Y minando Si Si lo pueden ver aquí Ya me dice Que estoy conectado Y minando Tuve que esperar Día y medio En día y medio Hizo la sincronización completa De esos Dos millones Seiscientos Cuarenta y cinco Mil 619 bloques A pesar de que Tengo una conexión De un ancho de banda De 70 Megas Fibra óptica Pero se tardó eso Entonces Para que lo tengan presente No se vayan a desesperar Obvio No hay que apagar El equipo Esto Lo resalto Y lo dejo Lo más claro posible Porque si usted apaga El equipo Todo el proceso Se corta Digamos que uno pueda Apagar el equipo Cuando le falte Muy poco Si Ya cuando vaya Más del 50 60% Pues si usted Necesita apagar el equipo Pues ahí lo puede hacer Y recupera La sincronización Digamos que En efecto El Daemon Es capaz de recuperar La sincronización En cualquier momento De la barra de progreso Pero es recomendable Hacerlo después De un 50% Para que no se pierda Todo ese trabajo Si usted ya esperó Un día Y Pues Es importante No seguir perdiendo Tiempo Entonces Ya esperó un día Espérese un poquito más Y si necesita Apagar el equipo Hágalo Cuando esta barra De progreso Este por lo menos De aquí En adelante Si De la mitad En adelante Ahí ya Usted puede Apagar el equipo Y volver a sincronizar Tan pronto Lo vuelva a aprender Entonces Nada Ya una vez Aclarado esto Aquí en Serents Uno puede bloquear La billetera Cerrarla Crear Vistas adicionales Mostrar la semilla Rescanear el balance Cambiar el password ¿Sí? Aquí puede cambiar La interfaz Ponerla Ponerla ¿Qué? En modo Blanco Si quiere ¿Sí? Si no le gusta El negro De fondo Aquí Los nodos Con los cuales Se está Sincronizando Su wallet Los logs Y la info Completa ¿Sí? Aquí me muestra La información completa ¿Qué versión De la Ventana gráfica Estoy utilizando? ¿Cuál es La versión De esta wallet Que estoy utilizando Sobre Linux El path O la ruta De acceso A la wallet Dentro de mi disco duro Y pues Todo lo normal Entonces aquí En Advanced Una vez que usted Tenga ya Sincronizado Todo Los bloques Toda la cadena De bloques La blockchain Ya me va a permitir Aquí activar Su minería ¿Sí? Aquí en este momento Este botón Se le va a poner En naranja Aquí está en gris Porque yo ya estoy Minando Para parar la minera Lo haría aquí Stop mining ¿Sí? Yo aquí Como les decía Mi núcleo Tiene El procesador Tiene cuatro Cords Entonces le puse dos Por eso aquí dice Recomendado utilizar La mitad ¿Sí? Del total Que son cuatro Cords La cadena Ustedes la pueden escoger La principal O la mini Y si tiene Esto ya es para Usuarios avanzados Si usted tiene Algunas flags Para mejorar El desempeño De ese minado Mis sugerencias Que lo dejen Por defecto Y aquí simplemente Le dan clic En start mining Y ya Su equipo Está minando Recuerden que Para que este botón De start mining Se active Tienen que esperar A que todo el bloque Se sincronice O sea Este botón No va a estar disponible Hasta que Esta barra de progreso No esté completa ¿Sí? Entonces no se vayan A desesperar En promedio Son dos días Dependiendo del internet Que usted tenga Si usted tiene Un internet banda ancha De trescientas megas Pues lo va a hacer En no sé Diez Veinte horas Si usted tiene Un ancho de banda Como el medio De setenta megas Pues se va a demorar Día y medio No importa Pero aquí ya Podemos Una vez que esta barra De progreso Esté completa Esté toda en naranja Le va a habilitar Este botón En naranja Y ahí usted ya va a poder Empezar a minar minero ¿Qué es lo necesario Aquí? Únicamente Ya Una vez creada Lo primero que tienen que hacer Después de instalar La aplicación Es crear su wallet Porque esta wallet Es a donde Nos van a consignar Las Recompensas De los bloques Que minemos Con nuestro pc Si usted tiene un pc Que tiene cpu Y gpu Va a ser Bastante interesante El desempeño Porque monero Es una gran cripto Y tiene un valor Que se ha sostenido En el tiempo A pesar de Toda la debacle Que está pasando En este momento Yo siempre les invito A que no se concentren En el En el instante Sino en lo que viene Porque Las grandes ballenas De bitcoin Yo les dejo Un video Tengo un video Varios videos En el canal De como Como las ballenas De bitcoin Manipulan el precio Porque ellos Quieren comprar Lo más barato posible Quieren que usted Se asuste Venga sus bitcoins Para que ellos Lo compren Lo más barato posible Entonces no caiga En ese juego Por eso Lo invito A que se concentre En minar Por ejemplo En buscar otras alternativas Para ir generando Ingresos Con lo que ya tiene No lo estoy invitando A que se ponga A comprar nada De hardware Hágalo con el pc Que tiene a su mano Y ya De esta manera Va a poder empezar Entonces Una vez Una vez Haga esto Entonces Así de esta manera Tan simple Usted ya puede empezar A sacarle el máximo Provecho Al hardware Que tiene en su pc En su portátil Para minar Monero Con el total De absoluto Control De parte suya O sea No está Poniendo Dinero suyo En un tercero En la nube En la wallet De otro Lo está haciendo En su máquina Y esa es mi intención Y mi propósito Mostrarles Como con lo que tenemos Podemos ir Adentrándonos En esta categoría De minado Sin tener que Hacer inversiones grandes Sin tener que Arriesgar nuestro dinero Ya vemos Como algunos softwares O plataformas De minado Funcionan Unos meses Unos años Y después Cuando hay Una caída fuerte Una corrección fuerte Del bitcoin Como esta Desaparecen Cierran las páginas Se van Nos dejan Nos estafan Nos roban Entonces para no Seguir cayendo En ese juego De estos señores Si se le puede decir Señores A una persona A una persona Que haga esto Porque eso es un robo Si Una escana Una estafa Entonces para no Seguir Él es el juego Y no abandonar Este mundo Tampoco Por eso Por las malas experiencias No podemos decir Que todo sea así Simplemente eso Nos obliga O nos invita A ser más exigentes A la hora de Analizar nuestra información Validarla Y solo usar información Que nos permita Tener la tranquilidad Y la confianza De que no nos van a robar Y no nos van a estafar Aquí en este momento Con esta información Que yo le estoy compartiendo hoy O le estoy transfiriendo En este video Usted no tiene que comprar nada Usted no tiene que invertir nada Y no tiene que transferirle A nadie Ni a ninguna billetera Ni cuenta de nadie Lo está haciendo En su PC En su casa En el momento En que usted apagó Su computador Dejó de minar Cuando lo prendió Empezó a minar Lo controla Absolutamente Todo usted Desde su casa Entonces Nada Esto es todo lo que quería Compartirles en el video De hoy Ya para terminar Quiero mostrarles Que como les decía Al comienzo Está para todos Los sistemas operativos Usted simplemente Elige Si ustedes quieren Profundizar en el tema Con 50 likes Y personas que digan Quiero que me enseñe A minar monero En mi PC De manera más específica Hago un video tutorial Explicándoles todo Cómo lo monté Cómo lo organice Cómo parametricé La configuración Del hardware Para que no me Afectara la máquina Si ustedes se dan cuenta Aquí estoy Minando Y el equipo No está bloqueado No está Lento No está Con un bajo Performance Funciona Exactamente igual Mi conexión a internet Sigue Perfecta Todo eso Se los puedo Transferir En un video Pero para hacer Un video De esto Necesito que haya Comunidad Y si no hay 50 personas Como mínimo Pues no vale la pena Para mí Invertir todo ese tiempo En explicarles algo Como esto Yo les puedo explicar En ese video Paso a paso Así nos tome Una hora El detallado De cómo Usted puede ir De 0 a 100 Minando monero Con su PC A todos ustedes Muchas gracias No olviden suscribirse Darle un like Nos vemos en la siguiente entrega Y para los que quieran Hacer un video específico Quieran que yo haga Un video detallado Paso a paso Me lo dejan saber Y lo hacemos Con una votación De 50 como mínimo Un feliz día para todos No olviden suscribirse